La detención y encarcelamiento del alcalde del centro poblado Los Palos, Diego Ortiz, el pasado 17 de diciembre, retrasó el levantamiento de las observaciones presentadas al proyecto de ley para la creación del nuevo distrito La Llarada-Los Palos, hecho que lamentó Edilson Huerta, autoridad de La Llarada, quien exhortó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Luis Torres, agilizar el nombramiento del teniente alcalde, Jorge Hurtado, como autoridad en Los Palos. El documento que había presentado pidiendo la suspensión, entonces él debía haberlo hecho la primera semana de diciembre, pero lamentablemente no lo hizo y ahí cayó el error que cometió, del que todos conocemos, que es el auto público, y eso ha retrasado pues hasta ahorita que no se presente, pero eso no cabe indicar de que una institución se quede acéfala, así que el teniente alcalde va a tener que asumir y una vez que asuma va a tener que retomar y lo que ya se ve en acordación del consejo. Manifestó que el proyecto se persigue desde 2009 e instó a las nuevas autoridades trabajar de la mano para destrabar esta norma que favorecerá a los dos centros poblados de frontera. Afirmó que esta semana se reunirían con los concejales de este centro poblado para debatir esta problemática y promover soluciones. Vamos a tener una reunión la primera semana de diciembre de enero con el teniente alcalde para que ellos como regidores actuales vigentes en reemplazo del alcalde van a emitir un documento, como lo vuelvo a repetir, llevando para que la sesión del consejo lo apruebe y levante la suspensión que ellos presentaron. Por otro lado, Huerta declaró que el Ministerio de Vivienda ejecutará la construcción de 43 módulos de vivienda para familias necesitadas de la zona, como parte del fortalecimiento de las fronteras. Sí, hemos trabajado a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, donde la Municipalidad del Centro de Poblada es un centro autorizado como centro autorizado del Ministerio de Vivienda para hacer los trámites de techo propio. Se ha aprobado ya 43 módulos de vivienda en toda la Llerada, en diferentes sectores, donde el Estado va a invertir el bono familiar y ellos tienen que imponer algo de 2.250 soles y el Estado pone algo de 16.000. Con todo ese presupuesto van a construir viviendas familiares y que el Estado me imagino que entregará en el mes de marzo.